Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy les enseñaré cómo hacer un boomerang para Instagram con videos que tengas guardados en tu galería. Para esto deberemos descargar la siguiente aplicación. Iremos a nuestra App Store o Play Store. Buscaremos Loop, Videos, and Gift Maker. Básicamente, esta aplicación hace la misma función que hacen los boomerangs de Instagram. Ya que tu video se convertirá en un bucle. Solo la descargarás e irás a abrir. Aquí irás al más en la parte inferior derecha. Escogerás el video que quieras volver a boomerang y lo recortarás aproximadamente a dos segundos o tres. Ahora irás a la flecha en la parte superior derecha y aquí podrás editar este video. Como ves, automáticamente ya se hizo el bucle o boomerang. Pero también podrás editar su dirección en la parte de abajo si quieres que vaya hacia atrás o hacia adelante. Podrás poner menos velocidad. Si quieres la velocidad normal, solo deberás ir al uno. También podrás poner varias repeticiones. Una, dos y hasta cuatro. También podrás añadir texto, stickers o una imagen. Después de que tengas hecho tu boomerang, podrás ir a guardar en la parte superior derecha. Lo guardarás en la calidad que quieras e irás a Save Video. Ahora revisarás en tu galería y aquí podrás ver el video hecho boomerang. Ahora solo irás a Instagram y publicarás el boomerang en el más en la parte superior. Aquí irás a Historia, irás a la galería y seleccionarás el boomerang que has editado. Si no quieres que se vea la marca de agua, podrás ampliarlo. Ahora solo deberás publicarlo y así de fácil podrás hacer boomerangs con los videos de tu galería para subir a Instagram. Y eso es todo chicos. Espero que haya sido útil para ustedes. Si les gustó, no olviden dejar un like y suscribirse. Nos vemos en un próximo video.